Les traigo un chisme calientito salido del horno, señoras y señores. ¿Qué creen? Pues resulta y resalta que por ahí se oyen rumores que la Chepa Mitotes dice que va a grabar un dueto con Grupo Firme. Señoras y señores, es una vil mentira. El señor no va a grabar nada con Firme. A Firme no le interesa grabar con él. Así que, una vez más, Chepa Mitotes, quedas como un pinche mentiroso, cabrón. Es de muy, pero muy, pero muy buena fuente, güey. Güey, ya deja de hacerte chaquetas mentales, cabrón. Firme no le interesa grabar contigo, güey. No necesitan que te cuelgues, porque al rato dirás que ellos se quieren colgar, pero no, güey. Ellos no necesitan que te cuelgues de su fama. Y este llamará de petate de los dos días que te presentaste y metiste gente primera, porque pues cobraban 20 dólares, güey. Así que, pues, digo, pura penderrera, pero bueno, se va a pasar lo mismo que antes, güey. Ahorita van por el chisme, por el morbo. No te doy seis meses para que chingues a tu madre, cabrón. Pero bueno, tú síguete haciendo chaquetas mentales. Pero señoras y señores, no hay dueto con Grupo Firme. ¡Suscríbete al canal!